Hey, 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 doy vida al reggaeton A vivir para siempre vegano Llegamos a la disco bailando sin, sin miedo Aunque a la mujer le guste el trago Comparte whisky a las manos La dirección con el reggaeton Sin, sin miedo Quiero conocer a una nena Nena, nena, nena Una mujer tan bella Bella, bella, bella Hey, justo en mi cuerpo eléctrico Arrancaba este sonido Escapando de la rutina Buscando una mujer heroína Pantonega Mi heroína La noche se fue Lomba, lomba, lomba Pantonega Mi heroína La noche se vuelve Lomba, lomba, lomba A una nena sin encaracenzo no es mala Así baila con la cerveza En la sala Mujer heroína Con esa cara fina Que se pone sexy Perfecta, felina Nena gangsta Super gata Super woman Que el hombre mata En la supuesta Super pop modelo Hacela mala Tirando tu pelo Una mala nena Nena, nena, nena Una mujer tan bella Una mujer tan bella Bella, bella, bella Yo conocí una nena Nena, nena, nena Una mujer tan bella Bella, bella, bella Bantonega 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 Mi heroína La noche se vuelve No, 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 no Yo blanco Yo, no, 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 no Yo, no, 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 no No, 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 no Amirante Dragon Bantonega Bantonega Gracias.